Estamos listos para ingresar en nuestro segundo día aquí en California Adventure Así que vamos Y tenemos listas nuestros tickets en la aplicación de Disneyland para que se la descarguen También pueden linkear las entradas en la MagicBand, en el Apple Watch Y si no, con MagicBand, pero nosotros lo tenemos en el celular Ok, un saludo para él Gracias ¡Nuestro último día, Yendy! ¡Sí! ¡Ey! Ya estamos dentro Ahora, lo primero que vamos a hacer apenas uno entra es comprar el Ginny Plus Si es que lo van a comprar, pero eso es lo que vamos a hacer en este video Y es un día aquí en California Adventure con el Ginny Plus Y lo que podemos hacer y disfrutar Ya que hoy día es sábado, así que creo que es un día que es necesario tener el Ginny Plus Lo puedes comprar apenas ingresas al parque Así que es lo que vamos a hacer y tiene un costo de $25 dólares diarios Incluye las fotos del parque Y saltarse la fila de algunas atracciones Y esta fila debe ser para conocer a Mickey Para conocer a Minnie No he conocido a Minnie con ese outfit ¿Qué hacemos? Vamos a Cars, vamos a Cars Miren quién está aquí Más ratito nos vamos a venir a tomar una foto con él, sí o sí Ya tenemos que ir a Cars, eso es lo primero que hay que hacer Porque ya tenía 70 minutos de espera antes de ingresar al parque Queremos sacarnos esa atracción al tiro Porque es mi favorita de todo el parque Pero mientras tanto voy a ir al tiro sacando nuestra primer Lining Lane de hoy Cambio de planes Vamos a hacer una estrategia Vamos a hacer Incredicoaster al tiro Acabo de sacar el Lining Lane Pero estas son cosas que no me gustan del Ginny Plus Voy a sacar Lining Lane ahora para Incredicoaster Porque está disponible ahora Pero ahora no tiene tiempo de espera Entonces lo mismo que la haga sin Ginny Plus o con Ginny Plus En cambio la que full quiero hacer que es la que más se llena es la atracción de Cars Y esa no está incluida en el Ginny Plus Esa se paga con Individual Lining Lane que está a 18 dólares Entonces vamos a ver si como la hora de almuerzo baja que no creo Estoy segura que no va a bajar porque hoy día es sábado Pero mi favorita es Cars Vamos a hacerla más ratito y vamos a salir al tiro de la atracción más intensa Y que no hemos hecho en este viaje Que es Incredicoaster Así que vamos para allá Está increíble el día Hacen hasta el momento 21 grados Se siente el calorcito Andamos con todas las capas de ropa en la mochila Porque ustedes saben el clima acá es muy impredecible Así que siempre su gorrito Siempre bloqueador Siempre lentes de sol y capas Ya los que les quería comentar Son las 10.24 de la mañana Si hoy día llegamos tardecito Porque ya estaba en los últimos días y no da el cansancio Pero les quería decir que atentos Porque a las 10.30 se abre la primera Virtual Cue Para poder reservar la buena ubicación en el show de la noche En el show de cierre que es World of Color 1 Así se llama Tienen dos opciones de sacar fila virtual Que es en este caso la Virtual Cue Y una es a las 10.30 y la otra a las 2 pm Háganlo sin falta porque si no van a poder verlo igual Pero desde una ubicación no tan privilegiada Así que y eso no tiene costo alguno Eso lo pueden hacer tengan o no tengan el Gini Plus El Milan con su estrategia Lo va a mandar para la casa con tu idea No me está gustando nada El plan es el siguiente La atracción Incredicoaster tiene 15 minutos Que es muy poco Por lo que pedimos el Lightning Lane ¿Cierto? Que tiene un rango de una hora Entonces como tiene una fila muy corta Vamos a hacer la fila general Hacemos la atracción Y entramos para el Lightning Lane para repetirlo Y hacemos Incredicoaster Doffers Síganme para más tips Ak Space ¡Oh mi corazón! Hadi Es un Wind neve внque Te ves muy polo mismo mi Me tomé la pastilla del mareo Si Yo puedo Yo puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me juegan una mala pasada Lo logré, pero no creo que me pueda subir de nuevo Miran va a tener que ir solo Miren mi cara por favor Oigan, y tip, tomen nota de este código Y lo agregan en la aplicación Porque las fotos están incluidas gratis Todas las fotos de las atracciones Así que siempre tomenle foto al código Y luego lo ingresan en la aplicación Aquí nos despedimos Anda por tu segunda Vamos a hacerlo Nos vemos Chao Bien, me apoderé del canal de Maya Vamos a grabar mi reacción En Crédit Coaster Vemos cómo nos va Aquí vamos Estamos avanzando ¡Woohoo! Está buena la atracción Está super alta Podemos ver Gran parte de la ciudad Estamos recorriendo Vamos de subida La gente grita El Elastic Girl Podemos ver ahora estamos en gran altura Vamos bajando, vamos descendiendo Vamos descendiendo La temperatura está agradable Hay un clima templado Se ve gran parte de la ciudad ¡Delete! Y ahora me siento mucho mejor Tome agüita, me puse short Porque ahora empecé a hacer mucho calor Así que les voy a mostrar mi outfit de hoy Mientras caminamos A la zona de Cars Mi parte favorita del parque Mi gorrito Jarabai Maya Mi cartela que me compré en el Outlet de Disney Este enterito que ya lo usé para Universal Pero bueno Y mi maquillaje con mucho glitter Mucho, mucho, mucho glitter Y en el pelito también Si les gusta este outfit Denle like a este video Allá te vamos Radiator Spring Racers Llegamos a Garsland Porque tiene 65 minutos de espera Así que vamos para allá Oigan y mientras estoy en la fila Después por favor no olviden tomarse una hermosa foto en esta zona Mientras estamos en la fila vamos a pedir un deseo No voy a besar la moneda Así que No voy a besar la moneda Así que Jala la tira ya Ya veo que caí arriba de la piedra Y siendo las 12 en punto Desde la aplicación nos vamos a ir a Virtual Queue Para poder unirnos y sacar fila virtual para el show Estamos ahí los dos incluidos en mi aplicación Y estamos listos Es a las 9 pm así que ahora alarma en el celular Y tenemos Oigan cerraron la atracción de Cars Estuvimos más de una hora Yo creo que más de una hora 20 haciendo fila Y cerró la atracción No me gustó la gestión de cómo lo estaban organizando Porque nos tuvieron harto rato sin respuesta Lo cual se entiende porque uno no sabe lo que puede haber pasado Pero creo yo que lo correcto hubiese sido que nos hubiesen dado un line in lane O algo Para poder regresar y no tener que volver a hacer la fila Cuando la atracción se arregle Estuvimos harto rato viendo si la arreglaban y comenzaba de nuevo Y no, ya teníamos para un tiempo indefinido Que no íbamos a seguir perdiendo Así que Un poco triste por ese lado Nos vinimos nuevamente aquí a Avengers Campus Porque al tener el Gini Plus Vamos a aprovechar de hacer varias fotitos El día de hoy Les voy a mostrar uno de los spots para hacerse fotitos aquí en Avengers Campus Que está bien escondida De hecho acá hay uno de los escenarios Y a mano derecha Y seguido de esto Tienen Esta zona de fotos Miren el piso Miren el efecto visual Nos vamos a poner hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Y estás listo para caer con un agujero Les voy a dejar por aquí la fotito que vamos a hacer inmediatamente Entramos mientras tanto a la tienda que está al lado de Guardianes de la Galaxia Porque Milan tiene un line in lane en un rato más Estamos también en la búsqueda de los encuentros con personajes Pero hasta el minuto todavía no vemos ni a Spider-Man ni a Doctor Strange Funciona el encuentro de personajes de esta zona Está hasta las 10 de la noche De 10 de la mañana a 10 de la noche Pero no tienes horarios específicos Entonces tienes que estar atento y dándote vuelta Para poder tomarte alguna fotito con alguno de ellos 55 dólares Estas creo que no las había visto 40 dólares la bolera Y por acá Este es como un Spirit Jersey 80 dólares Pero tiene capucha Este yo lo vi en el outlet de Disney Y con descuento Para que sepan Puros cambios de planes Vamos a la atracción de Monsters Inc. Porque tiene 30 minutos de espera Y aún no lo hemos hecho Y esta es una de las atracciones que solo puedes hacer en este parque cuando vengas a Disney Es un clásico, así que vamos Aleluya, nos tocó Quizás fue una mala decisión Porque esta la podríamos haber hecho con Ginny Plus Disfrutemos Estamos en este programa para un reporte especial Un niño está en la caja en Monstropolis Happy Friday you love people Happy Friday you love people Happy Friday you love people So we got to get you home Oh boo we gotta get you home I thought you started to hear me Oh my What? Yeah We got it excited Lo que les quería decir es que siento que es una atracción linda pero no sé si es para esperar tanto quizás deberíamos haber tomado Ginny Plus para saltarnos esta fila porque hicimos más de media hora ya tomamos, sí por supuesto porque ya pasaron dos horas del primer Lining Lane ya tomamos otro para Risley River Run atracción de agua que yo creo que hoy día va a ser agradecida vamos a entrar ahora a la tienda más grande de Avengers que van a encontrar aquí aquí sí que encuentran de todo así que Milan va a estar feliz mira amor, ¿te acuerdas de esto? este te voy a regalar, mira, por la monica suma de 8.650 dólares no, qué bonito, no había visto uno de Spiderman, sí, para perrito, Misamito se vería muy lindo con este mantel, mantel, delantal me costó y la tacita por aquí, 17 dólares llegó el momento amor ¿me cedes el poder? sí, le cedemos el poder de la cámara y va a grabar para ustedes ¿estás nervioso? no ¿tu primera vez en esta atracción? mi primera vez mi primera vez detrás mío está coleccionista miren acá, ya vamos a entrar ¿tienes tiempo? un paso más cerca del encuentro emocionante con los Guardianes de la Galaxia eso no fue parte de la plana, el nombre es Rocket, uno de los Guardianes de la Galaxia, el inteligente el caos empieza no voy a tomar esto no, no, no estamos aquí esperando, haciendo la fila acabamos de conocer la habitación del coleccionista increíble, la sensación es increíble vamos a ver que no, que no, pasa ahora vamos saliendo de la atracción Maya quiere que dé mi feedback voy a morir ahora ahora Cars, por mientras les voy contando de que hasta ahora ha sido lo que más me ha agradado la velocidad, full recomendado habían señoras que se tuvieron que salir antes porque les daba mucho miedo y la verdad no lo encontré algo que temer no, no exageren, no tengan miedo la verdad no es nada otro mundo pero la velocidad bastante buena y la música es lo mejor así que recomendado bueno, justo estamos viendo una interacción con personajes donde está Black Widow y creo haber visto Capitán América y eso fue todo termino bueno, ahora vamos a ir a buscar a Maya estamos listos me encantó y no esperé nada porque justo la atracción abrió y apenas abrió yo me vine pero no corriendo porque no se puede pero me vine caminando muy rápido y hay single rider así que si después tú te quieres subir a otra cosa yo puedo venir feliz de nuevo acá a mí también ¿quién está allá? está como ser el anujo sí y después me sigo ya, Milan muere por comer aquí así que veamos cómo es esto cómo es la experiencia igual queremos pedir orden móvil creo que se me hace mucho más rápido ¿de qué se trata esto amor? esto es lo que parece los tiktok cansajes mira un waffle pequeñito o sea un pretzel pequeñito con la tecnología PIM se agranda así ahora hicieron uno pequeñito, pequeñito mira, mira entonces aquí el plan es pedir un trago chiquitito para que nos den un tremendo trago ¿o no? ya, estamos listos con nuestro almuerzo ya lo pedimos el de Milan Esun ¿qué es? es una pasta se llama Impossible Spongebob con una albóndiga lo menos grande y otra chica y todos estos menús van a pasar planta la albóndiga es plant-based perfecto está bastante buena está bueno? voy a probar el mío que se ve gigante ¿cómo se llamaba el mío amor? No So Little Chicken Sandwich ya lo vamos a probar ¿y esto costó? ¿qué costó? 15 dólares con 49 y esto costó 13,99 casi 32 dólares y yo pedí los bebestibles que salió en total de 20 dólares pedí una cerveza con mimosa que pidió el Milan vamos a ver qué tal es y yo me pedí un juguito así que se los muestro enseguida el mío no es con alcohol la presentación de la mini embollecita me encantó tu plato qué rico pollito oye qué rico wow está bueno? mmmmm mmmmm recomendado mi plato voy a buscar los bebestibles porque hicimos siempre mobile order siempre siempre es lo más rápido adiós hoy se ve bueno no me pidieron identificación quizás me vieron cara de adulta independiente ya a ver ¿puedo probar el tuyo igual más? sí ¿puedo? sí, te va a gustar oye así está suavecita está rica esa tiene alcohol y esta no, a ver mmm ¿te gustó? tiene sabor a ginger ale no vale la pena dice proton proton punch limonada con puré de berry con boba y con granadina y es una ginger ale con un poco de hermela y las boba ni siquiera me las voy a tomar porque me entregaron una bombilla chiquitita no, no vale la pena y cuesta 6 dólares con 50 costaba 14 dólares este me gustó más oigan está pero demasiado bueno tiene un poquitito de picante pero me encantó me encantó de verdad de los platos más ricos que comía fue buena elección no me parecía como al comienzo como que lo vi pero si está muy muy rico oigan ahora me gustó no le había echado esta granadina que ven y ahí le cambio el sabor totalmente ahora si la encontré rica delante era como como bebida sola estamos saliendo de la zona de Avengers Campus y les quiero comentar que ya acabamos de ir a hacernos un par de fotos les voy a dejar por aquí algunas de las fotos que nos acabamos de hacer y les quiero comentar algo porque estaba viendo este cast member que les estaba diciendo a los chicos como posar lo cual es de mucha ayuda para hacer fotos muy bacanes pero de nante cuando nosotros vinimos había una chica que estaba como literal escondida una cast member y como que yo dije va a estar haciendo fotos en esta zona porque la aplicación te sale que esta es zona de Fotopass y la vemos muy escondida y le vamos a decir si nos puede tomar una foto y nos dice ah ya y va y se pone y nos toma una foto y dice ya listo y se va y yo le digo a Milen oye lo que es hacer tu pega tu trabajo con poco amor osea ella no quería tomarnos fotos y como le pedimos obvio que no nos puede decir que no así que llegó tomó una foto y fue como listo y se fue en cambio ahora veo a este chico y les dice como posar y justo recién nos tocó una cast member que estaba igual que él nos dijo poses muy bacanes para hacer y las fotos quedaron increíbles que son las que les estaba mostrando recién así que ahora para poder aprovechar este día de Gini Plus tenemos nuestro line in lane como en una hora y media más así que vamos a ir a hacer fotos con Miki para sacarle el máximo provecho al Fotopass hoy día que obviamente está incluido en el Gini Plus me vine corriendo miren quién está allí miren quién está allí oh mi corazón oh mi corazón oh Miki 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 되는데 Música oh Hola M nghi o Miki oh Miki te enseñan m contenta hasta rไ oh Miki Uy, es que me costó encontrarlo Lo pueden encontrar en la entrada del parque Y se supone que está todo el día Como de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche Por lo menos a la fecha que vine yo Pero de verdad que no lo habíamos encontrado Hoy día, así que qué bueno que se logró Ahora estoy feliz Eso era todo lo que yo quería Me falta conocer a Minnie Pero ya con Mickey me doy por pagada Aparte que le pude mostrar el tatuaje que me hice Para mi tatuaje nuevo de Mickey All right Llegamos justito para bailar Music going Orge up a little bit Just go, take it up Roll it down Come on over it The Galaxy Ay, it's very beautiful All right, sis Take it away La magia de Disney Esa es la magia de Disney Todos bailan A nadie le importa nada Nadie juzga a nadie Disfrutar Ahora nos vamos a nuestra Lining Lane Había cerrado esta atracción Grizzly River Así que tuvimos que cambiar el Lining Lane Nos toca ahora que son las 7 Así que ahora me voy a cambiar al celular Para no mojar mi cámara Llegamos Oigan, y aquí al lado de la atracción Hay un hotel ¿Por qué me estoy enterando de esto ahora recién? Efectivamente parece que es un hotel O algo Tiene toda la pinta de ser un hotel Aquí está Vamos por la fila de Lining Lane Aunque igual la fila normal estaba súper razonable ¿Listos para mojarnos? ¿Listos para mojarte? Lo malo es que igual ya es un poquito tarde Son las 7 Y lo bueno es que todavía no hace frío Y lo otro bueno es que trajimos ropa de cambio Siempre listos Siempre listos Ah, ya estamos los dos Ya me mojé el hotel Y el asiento está muy mojado Y el asiento está muy mojado Y el asiento está muy mojado Está bien, estás bien, ¿verdad? Cómo vamos Home, no se curve Sí Sí Oh a de maría horrible Oh, mira ¿Te estás nerviosa? ¿Te gustó? Fue bueno Fue bueno Me mareé alto ¿Cómo quedó María? Todo mojado, tengo todo el fondo mojado Sí me entró agua en las zapatillas justo el día que no vengo con crocs Tengo todas las zapatillas mojadas Por eso tienen que venir con crocs Lo bueno es que me voy a sacar la blusa Porque ando con una polera y me voy a poner polerón Para no resfriarme Pero estuvo muy bueno, pero sí me mareó harto Sentí que giró mucho, mucho, mucho ¿Y tú cómo quedaste? Bien, mi mochila todas mojada Sí, también ¿Te gustó? Muy bueno, necesario Miren quién está aquí Alfilamos a conocer Qué bueno que la encontramos Con paciencia Porque ella no está siempre Y veníamos caminando y la vimos y corrimos Así que mojados y todo Y a pronto nos vamos a ir a cambiar de ropa Pero no podíamos perder este momento ¡Mini! ¡Hola, Mimi! ¡Me encanta tu vestido! ¿Es para danza? ¿Puedes danzar juntos? ¡No! ¡Te ves tan hermosa! ¡Mini, mira! ¡Tengo un tatuaje aquí! ¡Esto es tú! ¡Oh, sí! ¡Y esto es Miki! ¡Mira! ¡Oh, no te gustan! ¡Y esto es mis amigos! ¿Puedes decir hola a mis amigos? ¡Mua! ¡Ay, Mimi! ¡I love you so much! ¿Puedes grabar una foto juntos? ¡Y ahora! ¡Esto es mi abuelo! ¡Hola, Mimi! 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 ¡Qué linda! ¡Fue demasiado express! Y para no atrasar la fila, en vez de escanear el código del Fotopast, te entregan la tarjetita. Que después yo la puedo escanear con mi celular o tomar el código que sale acá para rescatar las fotos. Así que ahora nos vamos a ir corriendo, queremos tomarnos unas fotitos en el Pixar Pallaround, ya que hoy día el día está hermoso. Vamos a aprovechar de hacer unas fotitos ahí y ya nos vamos a empezar a acomodar para el show de cierre. Queríamos ver si alcanzábamos a tomarnos algunas fotos con personajes de Avengers Campus, pero ha estado difícil. Le hemos dado vueltas, dado vueltas y todavía no los encontramos, pero todavía nos queda un ratito para el cierre. Así que vamos a ver si logramos la misión de encontrar algún Fotopast que esté por aquí para que nos tome fotos. Ha sido un día productivo de Fotopast, por lo menos. Quizás de atracciones, no tanto. Lo bueno es que la hicimos el día anterior que vinimos, pero sí un día de muchas, muchas fotos. Estamos listos para tomarnos un traguito. Hicimos orden móvil aquí en Hollywood Lounge. Estamos ya casi listos para retirarlos. Por invitación de Apalache, que le mandaba un saludo a Apalache, nos hizo una donación para que nos tomáramos algo. Así que aquí estamos en tu nombre Apalache, nos vamos a tomar un trago del aniversario. Este tenía un valor de $17, $17 con el taxi incluido. Ay, Dios mío. Estoy indignada. Estoy indignada. No me pudieron entregar mi trago. Que compré, hice una fila larguísima, solo de pick-up, porque compré con orden móvil. Y aún así había una fila súper larga. Y no me entregaron mi trago porque no andaba con mi pasaporte. Ando con mi ID de Chile, con mi carnet de identidad. Y no me dijeron que tenía que ser con mi pasaporte. Le dije que si le podía mostrar una foto de mi pasaporte, que tengo en mi correo. Me dijo que no, que solo tenía que ser el pasaporte físico. Hice una fila para nada y no me entregó mi trago. Y tengo 30 años. O sea, lo encuentro, pero ya el colmo. Compramos una cerveza en la tarde y no tuvimos ningún problema. O sea, no veo el porqué. No me pudieron entregar mi trago. Que compré y hice una fila larguísima. Porque no ando con mi pasaporte en el parque. De verdad, pésimo servicio. Me dijeron que me iban a devolver el dinero en 48 horas. Así que vamos a ver si eso sucede. Aparte, no tengo nada que acredite que me van a hacer la devolución. Oye, todo esto, eso no lo sé. ¿Cómo yo sé que me van a hacer una devolución si no me entrego nada? Seguiremos esta bebida igual aiendo la vida. Tenemos que ir a su parte con elío un día de esta pelea-待ってены la mente sin teatro. Ya no lo sé porque temos el debido a mi padre. ¡Suscríbete! 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 ¡We're just getting started! Y desde aquí nos despedimos Creo que le sacamos el máximo provecho A Ginny Plus Que era lo que yo quería mostrarles En este video Pero más que nada en fotos Y en cierto tipo de fotos Porque si me voy un poquitito triste Porque yo quería que Milan pudiera hacer foto Con todos los personajes de Avengers Campus Pero de verdad Que fue una misión imposible encontrarlos Yo creo que hubiésemos tenido que estar Todo el día dando vuelta por Avengers Campus Para haber logrado esa misión Pero si por lo menos pudimos conocer a Mickey y a Minnie Que los encontramos de pura suerte Y el resto de los spots Que hay que estar siempre dándose vuelta Para poder encontrar algún cast member Que te haga buenas fotos También aprovechamos de hacer un par de atracciones Así que yo si lo veo como un día En que si se logró sacar provecho Sobre todo porque es un día sábado Si les gustó este video dejen su like Suscríbanse al canal Y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de los videos Que estoy haciendo aquí en Anaheim Y nos vemos el próximo domingo Como todos los domingos Con un nuevo video en mi canal Cuídense mucho Chau chau